La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dios de Amor y de Misericordia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 trató a parte de temas, llegaron a la Fenicia, Chifre y Antioquía, que anunciaron la palabra únicamente a los judíos. Sin embargo, había creyado algunos hombres originados de Chifre y decidieron que, al llegar a Antioquía, también anunciaron a las palabras la buena matriz del Señor Jesús. La mano del Señor nos acompañaba y muchos creyeron y se convirtieron. Al enterarse de esto, la iglesia de Jerusalén envió a Antioquía. Cuando llegó, vivió la gracia de Dios que Dios, perdón, ya había concedido. Él se le dio mucho y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor con un corazón civil. Antioquía era un hombre bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de mucha fe. Y una gran longitud adivió al Señor. Entonces partió hacia Tarso, en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Ambos vivieron todo un año en esta iglesia, y enseñaron a mucha gente, y fue la Antioquía donde por primera vez con discípulos recibieron el nombre del cristiano. Hermano, es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. 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 Él ama la fuerza de Sion, más que todas las moradas de Japón, cosas admirables que se dicen de ti, Ciudad de Dios. Alaben al Señor todas las naciones. Cantaré a Egipto y Babilonia, entre aquellos que me conocen. Filistos, Filistos, Sirios y Epioteles han nacido en ellas. Así se hablará. De Sion, éste y también a él han nacido en ellas, y el Altísimo en persona la ha fundado. Alaben al Señor todas las naciones. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá, éste ha nacido en ellas, y todos cantarán nuestras alzas. Todas mis fuentes de vida están en ti. Alaben al Señor todas las naciones. Se lo invito a colocar en el libro para escuchar en el libro. Cantar. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor es fiel y con tu Espíritu. Les anuncio en el libro de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la alegración. Era el viernes. Y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de San Juan. Los judíos lo rodeaban y le preguntaban, ¿Hasta cuándo los tendrás en sus pensos? Si eres el Mesía, dilo abiertamente. Jesús le respondió. Ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas expulsan mi voz. Yo las conozco y ellas reciben. Yo les doy vida eterna. Ellas no crecerán jamás. Y nadie las arrojará de mis años. Mi Padre, que me las ha dado, es superior a todos. Y nadie puede arrojar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Tu palabra me da mía, confío en ti, Señor, tu palabra es eterna, que en ella es fea de ti. Con el siguiente documento, bien queridos hermanos y hermanos del Señor, hoy la palabra de Dios en la primera lectura nos comenta de alguna manera la alegría de aquellos hombres y mujeres que han experimentado la presencia de Dios en sus vidas, esa acción del Espíritu Santo que de alguna manera dominó a verdad para salir a predicar a Cristo. Y por eso la primera lectura se nos decía que la mano del Señor estaba sobre él. Es decir, hermanos y hermanas, cuando nosotros de alguna manera nos dejamos tocar por Dios, nos dejamos tocar por su palabra, vamos de alguna manera descubriendo esa presencia de Dios, que nos lleva de alguna manera a hablar no solamente de palabra, sino con el propio testimonio de Dios allí en tu casa, en tu trabajo y en el ambiente del cual nos movemos y existimos. Que importa lo que siempre, todos los días, que viva el Señor esa gracia, que aunque tengamos pecado, aunque tengamos miseria, aunque nos hagamos equivocado y tengamos errores, que esa mano de Dios siempre esté con nosotros. Que esa luz pascual, que esa luz pascual habita en nosotros para eliminar nuestra vida, que a veces tiene, se esperará en la oscuridad, que a veces de alguna manera nos podrá desvordinar Dios y centrarnos en nosotros mismos. Y centrarnos en el Evangelio de Jesús, seguimos de alguna manera escuchando al buen pastor que es Cristo. Y vemos que de alguna manera la palabra de Dios nos da la primera y la enseñanza. Y es que Dios quiere que todos nosotros seamos un solo rebaño, una sola iglesia, teniendo como cabeza a Cristo, buen pastor. Y quisiera centrarme hoy en un verbo que repite hoy Jesús en el Evangelio y que es un mensaje de esperanza. Y que es lo que hoy repite Jesús, nadie me va a arrebatar mis ovejas, el verbo arrebatar. De alguna manera ese verbo es y se traduce como aquellas personas que quieren ir en contra de la voluntad de Dios. Y por qué digo que es un mensaje de esperanza, porque hoy uno escucha lo que uno ve y siente, las personas sienten de alguna manera muchos miedos, muchas dudas. Y por eso veo las personas que se preguntan, pero ¿para dónde va la iglesia? ¿Para dónde va el mundo? ¿Qué va a pasar con la familia? Y por eso, ante los trastres miedos y dudas, hoy Cristo te dice, nadie podrá arrebatar mis ovejas. Es decir, desde que estemos siempre en la presencia de Dios, como el buen pastor, ellos cuidan, nos conduce y nos llevan fuentes tranquilas. Quisiera recordar las palabras del Papa Benedicto cuando dejó su serie apostólica y él decía algo muy cierto, la iglesia es de Cristo. La iglesia no depende del sacerdote, del obispo, del Papa, sino de Cristo y su Espíritu que la creía. Y vemos que de alguna manera, aunque veamos con dolor y con tristeza, algunas situaciones, actitudes al interior de la iglesia, lo que está sucediendo hoy en el camino sin hogar alemán, cuando vemos a algunos hermanos holísticos, sacerdotes, que van reaccionando la enseñanza de Cristo y van promoviendo otras enseñanzas que no son del Evangelio de Cristo. Vemos con dolor de alguna manera, algunos interrogantes acerca de la formación. Pero a pesar de eso, a pesar del pecado que hay en la iglesia, la iglesia sigue siendo una, santa, católica y apostólica, porque de alguna manera se cumple la promesa de Cristo. Tú eres pebre sobre esta tierra, edificaré la iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Vemos que de alguna manera, una segunda enseñanza que el Señor nos invita, es que cuando especialmente se esfuerza con amor, con dedicación, es decir, cuando un papá, una mamá, los abuelos, todo aquel que tiene la responsabilidad del que hay que acompañar, ayuda a que esa persona se acerque a Cristo, es el mejor favor más grande que le podemos hacer a una persona que se acerque a Dios. Porque tener a Cristo es de alguna manera, llegar a puertos seguros. Por eso eso debe ser uno de los principales compromisos. Cómo yo con mi propia vida, con mi testimonio, con mi fe, ayudo a que ese hijo, a que esa nieta, a que ese familiar, a que ese amigo que por eso soy emotivo, se ha dejado de la iglesia. Lo que me daba el domingo, cuando uno se pregunta, cuando hay bancas vacías, es salir de pie, y quieres ver tarde en los otros, la preocupación del otro. Darme cuenta, ¿dónde está esa persona que no volvió a la iglesia? A lo mejor se fue herida, se fue frustrada, a lo mejor está enferma, a lo mejor se cantea un hermano. ¿Cuál es la preocupación de nosotros? O a veces podemos caer en esa tentación, como que nos da lo mismo, y que esté o no esté. Y por eso el buen pastor se da mucho, especialmente, por ejemplo, ¿cuál es la actitud de un papá y una mamá cuando tiene su hijo enfermo? ¿Cómo que sobresale más ese amor, ese desvelo? ¿Y cómo ese papá y mamá, desde su humildad, llegan a llegar la violación por su hijo, por su hija? Por eso, hermanos y hermanas, tengamos presente, en primer lugar, miremos la obra de Dios, de la iglesia, en nuestro mundo actual. A veces cuestionamos tanto a la iglesia, a veces cuestionamos el pecado del hermano sacerdote, a veces tenemos actitudes que no son tan cristianas, que de primera mano lo que únicamente hacemos es, muchas veces, juzgar, condenar, pero muy pocas veces nos ponemos en el lugar de esa persona. ¿Dese cuenta cómo en la doble moral, o cómo a un ciudadano comunico miente, comete un pecado, un delito? Ahí, pero vaya que lo haga un sacerdote, un religioso consagrado, se le cumpla sin misericordia, o muchas veces hasta le quitamos el saludo. Segundo, pedirle al Señor siempre, que cuando tenemos a Dios en nuestras vidas, sentimos paz, sentimos fortaleza, y de alguna manera, cada vez que nos unimos a Cristo, porque de alguna manera, es uno de los frutos grandes, que nos da cada santa misa, cada eucaristía, unirnos más con Cristo. Entonces, que el Señor nos dé hoy la esperanza y la certeza de que no estamos solos, que aunque tengamos muchas ideologías, muchos enemigos, muchos obstáculos, que quieran apartarnos de Dios, podamos concluir con las palabras de San Pablo. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? La fricción, la espada, la fricción, la fricción, desde que estemos unidos a Cristo, podemos perseverar, incluso aunque dudemos y sentamos miedo, el Señor está en mí. Recuerda hoy la palabra de Jesús, a mis ovejas nadie nace, a la ovejas nace. Somos sus ovejas desde el bautismo. A Cristo, sea de hoy la gloria, por los siglos, siglos. Amén. Es finito que hagamos oraciones de Marcos Mariano, dedicado a María la soñadora, viviendo su percepción. Oramos por toda la iglesia, por todo el pueblo santo de Dios, por cada uno de nosotros, para que nunca nos apartemos del amor de Cristo y de su iglesia, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Rezamos y oramos por cada familia, por cada hogar, por cada matrimonio, que sufren la separación, que sufren la enfermedad, el dueño, y tantas situaciones difíciles que se viven en casa, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Nos unimos en oración por todos nuestros hermanos enfermos, por todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, y por la ronda salud y recuperación de Eloisa Pérez, Martín de Pérez, Juan Velázquez, Marta Reyes, Marta y la Sama, Jorge García Márquez, por las intenciones de Michelle Menina, por sus hijos, Fátima y Lorenza, y por la recuperación del bebé de cinco meses, Rey de Alcá, Chapacáce, a lo mío y por todos los que sufren, roguemos al Señor. Oramos por el abejo de las vocaciones, a la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente, y para que pronto tengamos un nuevo obispo para nuestra iglesia de Calama, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Y rezamos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres creyentes que hemos nombrado, por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Y en un momento de silencio, presentemos al Señor nuestras oraciones, rezándolos unos por los otros. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios por la intercesión de San José diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al Padre al Hijo y presentamos al Señor nuestras vidas cantando. Amén. 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 Y Dios quiero con él sobre tu mesa, y te acompañe con vos una promesa, delante de todo mi amor y mi pobreza, delante de todo mi amor y mi pobreza. Y Dios quiero con él, y Dios quiero con él, y Dios quiero con él, Dios quiero con él, y Dios quiero con él, y Dios quiero con él. Padre, nos podemos decir bien. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre, todo poderoso. Señor, Señor, Dios mío, para que amamos a Dios, Señor, para que nos ayude a Dios. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y acepta nuestras ofrendas para que por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de tu Hijo, en la invocación María, auxilio de los Cinesianos, sea atendido todo un deseo y escutar toda petición. Porque es Cristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, y con tu Espíritu, levantamos el corazón, la oración de tu corazón, que es justo y que es el Señor. En verdad es justo darte gracias, es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y merecimos por Jesucristo tu Hijo, en la conmemoración de la vida de la ciudad de la Virgen María. Él, como humilde servidora, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Amigablemente mi vida y el sello de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegana, mientras esperaban al Espíritu Santo. Y ahora sigue nuestro camino, como signo de consuelo y de firme esperanza. Por eso con los ángeles y alcángeos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Hudo y Recho del cielo y la tierra. Santo, Santo es el Señor, Dios del Hudo y Recho del cielo y la tierra. Hosana, 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 que te quiero. Hosana, 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 que te quiero. Hosana, 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 que te quiero. 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 Del mismo modo, acabada la cena, acompañada, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Amén. 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 digno de servirte en tu presencia, defendimos subidamente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, acuérdate Señor de tu iglesia, es herida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con todos los obispos de Chile y de Italia, y lleva a la superfección por la caridad, mira con amor y misericordia a tus hijos enfermos, sellalos con tu sangre preciosa, y hacen ellos tu santa voluntad, oramos por la salud de Eloísa Reyes, Martín de Teres, Juan Menazca, Marta Cheque, Marta Irasaba, Jorge García Marta, Michelle Irina, sus hijos Pablo y Florencia, por Rey, Algatay, Chabacácea, Alomía, y por todos los que piden oración, acuérdate también de todos nuestros hermanos, diputados, familiares, amigos y seres queridos, rezamos por las almas de la nieta, Claudia, Iván, Nancy, Raúl, Anita, Lilia, Casiano, Virginia, Valentí, Esteban, Caminita, Orquiel, Rafael, Julio, Ana, Luis, Gustavo, Julio, Victoria, Fidel, Zacaría, Lázaro, Gualberta, Iber, Felicia, Antonio, Gregorio y todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste. Alguien que nos ha contemplado la mano de tu monstruo. Félix y misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, en la vocación María, auxilio de su cristiano, su esposo San José, los apóstoles y cuando te vienes recordizadas a través de los tiempos, perezcamos con tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alamanzas. Amén. 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 Señor Jesucristo, que edifices a tus apóstoles, la paz es lejos, mi paz te estoy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra con sedes de la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, vivo y real en la Eucaristía, esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu. Hermanos, démonos un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nos invitamos a esta cena. Señor, no soy libre de crecer en mi casa, pero una palabra tuya va a ser la para sanar. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por los enfermos. Si alguna persona siente la gracia y quiere confesarse, terminada la Santa Misa, tendré el sacramento del perdón. Digamos juntos, yo quisiera, Señor, recibirte, con aquella pureza y humildad, con lo que te recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. Y ahora que no puedo hacerlo, ven a mi alma, y jamás permitas que me separen a ti. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Busca en tu retenimiento una gracia infinita Un tesoro sin miedo de tu grande abad de ti Una vez más le damos gracias a Dios por esta santa misa Le damos gracias a Dios siempre por la vida, la familia, el trabajo, la salud Por el don de la amistad y por todas las personas buenas que el Señor pone en nuestra vida Al Señor que sube decir por todo lo que nos das y nos seguirás dando gracias a Dios Gracias Jesús Por él Señor y Dios nuestro en esta celebración del amado de tu hijo Le pedimos que la participación de los misterios de la religión eterna Nos consejo experimentar la confianza de tu gracia Y nos lleve a la virtud de tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor Cantamos y rezamos el responso por todos los difuntos Sivos y perdimos en nuestras tumbaciones y perdimos en nuestras vidas Y nos lleve a la virtud de tuaja Y nos lleve a la processed humanidad para ti Y nos lleve a la апu天a Y nos lleve a la Alzamas 8 Y nos lleve a la paz andz, porque España und doin an ich sa Inspector Que al paraíso le lleven los santos, que a su llegada reciban los papios y les introduzcan en la ciudad santa de Dios. Que el coro de los santos los reciban, y junto con Lázaro, joven en otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Que las almas de todos los bienes y juntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Nos consagramos a María Auxiliadora, consagrando sus vidas, sus familias, cerrando nuestros ojos y pidiendo esa consagración. Bendícenos, oh María Auxiliadora, que tu bendición santísima permanezca siempre con nosotros, en la alegría y en la tristeza, en el trabajo y en el descanso, en la sanidad y en la eternidad, en la vida y en la muerte durante toda la eternidad. Oh ven, Señor de María Auxiliadora, dichoso quien de la vida recibe y guarda, y después de obtenerla aquí en la tierra, la lleva al sol y sus suspiros como prenda de vida eterna. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra vida. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes, y que el Señor es guante y bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y necesidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz, y en la alegría del Señor, de los gracias a Dios. Que tengan todos una linda y feliz noche en el Señor, y nos despedimos todos en la puerta cantante. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, madre mía, mírame.